Música 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 Yo no me lo acerqué Yo no lo voy a hacer Música 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 Que de esto lo compré en la tienda si quiere. Claro, claro. ¡Pero cógelo! ¡Joder, que no me lo... ¡Cógelo! Pero si está muerto. ¡Venga! ¡Pero le echas a la foto! ¡Venga! ¡Cógelo! ¡Venga! ¡Marta me ponga ahí para la foto! ¡Venga! ¡Venga! ¡Hola! 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 Hola Iris, hola Laura, hola, 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 hola. Hola otra vez un poquito, graba Fran, graba Fran, Fran saluda a la cámara. ¿Quién te pasa? María, no te escondas. Gracias por ver el video.